Y yo como el ciego que no ve Si yo verás a veces mucho Antes no te compro los trates que te compré Y yo no me gusta Te puedes ir por tu lado Que ya yo estoy por mi lado Mami, ya tú no me gustas Aunque tú tenés un tigueraje demasiado pesado Mami, ya tú no me gustas Muy bien amigos, hola de Ciencias de la Estrella ¡Mirá! ¡Muchos minutos! ¡Estamos todos! Miren cómo estamos con la plantilla completa también acá en el estudio Con los invitados de Pablo Rochi El deporte, la actividad física, la recreación Todos juntos, Pablo, acá Todos juntos, todos juntos En una disciplina No, no, tengo miedo a pegar Vamos a hablar de Golf Croquet Esta disciplina que ya hace un par de años Se practica en la ciudad de Paraná Y que cada vez más adultos mayores Se animan a ser parte de esta disciplina Que también tiene su intención De empezar a ramificarse Por toda la provincia De hecho mañana van a estar con una exhibición en María Grande Así que vamos a conocer la disciplina Quienes practican y quien también Bueno, la creó en la ciudad de Paraná Así que está Javier Comas Justamente su creador Jessica Cardú Susana Mendiburo Mabel Fiore Y Orlando Gándola ¡Fuerte el aplauso! Buenas noches, bienvenido No, Rolo, vos deberías estar de este lado ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien Gracias, gracias por estar acá Gracias por estar Javi, bueno Contale a la gente por ahí Que escuchó que en Paraná Se practica Golf Croquet Pero que en realidad No conoce mucho la disciplina ¿De qué se trata? Bueno, como vos lo decís De una disciplina que no se conoce Acá en Paraná Sí, porque es el lugar Donde más se desarrolla Tenemos 300 personas Practicando en distintos sectores De la ciudad ¿300 personas? 300 personas Pero cada año se suma mucho más gente En este caso Estamos trabajando con adultos mayores En diferentes barrios En diferentes sectores de la ciudad Y con ganas de que Golf Croquet O sea, sabemos que todo el beneficio que tiene Hacia las personas que lo practican Y queremos que otras ciudades de la provincia También puedan conocerlo Y lo puedan practicar Sí, a ver ¿Es la fusión del golf con el croquet inglés? Vendría a ser el... Sí, todo un poco Pero tiene una identidad propia Porque nosotros usamos las características De nuestras plazas De nuestros parques Y tratamos que se respeten esas reglas Jugamos con la naturaleza Ajá Te doy el caso del parque de Gazano Armamos diferentes escenarios de juego Ajá Y la idea es que Todo lo que está Todo se queda Y respetamos la naturaleza ¿Es una disciplina que fue inventada por ustedes? ¿O ya existía? No, no En este caso está patentada Hace muy poquito hicimos el patentamiento La patentaron ¿Y la inventaron ustedes? Sí, en este caso me tocó A mí ¡Qué bueno! Pensé en una... De algún lado lo saqué Pero no No existía No existe La verdad que ni en Argentina Ni en el mundo No existe la forma de juego ¿Por qué golf croquet? A ver A ver Los terrenos de juego Tomé noción de que podía parecerse A un campo de golf Pero no lo ves Claro El croquet Si ven los elementos Son parecidos Pero en este caso La gente Los adultos Es todo casero Un palo de escoba Un mazo moldeado Y una bocha de hockey En reemplaza los materiales Del croquet Que son muy costosos Claro Hoy en día para poder comprarlo Y un campo de golf Indudablemente Como todo el mundo O sea que fue pensado Para una clase media Está bueno Baja Para que todas Las personas Para hacerlo popular Claro Es un deporte popular Y el juego ¿En qué consiste? Yo lo estoy viendo a Rolo Que tiene unos... Bien Acá Rolo está mostrando Los elementos Son aros muy parecidos Al croquet Pero que tiene su característica ¿Por qué? Porque la altura Y el diámetro Donde pasa la bocha Son especiales Por el tamaño De la bola ¿Sí? Porque la bocha De croquet Es mucho más chica Y de madera Pero estamos viendo Que la bocha De hockey Es mucho más grande Y más pesada Y puede resistir Los golpes ¿Sí? Entonces Este elemento Se clava en el piso Unos cinco centímetros ¿Pero dónde tiene la bocha? De hockey Ah, de hockey Hockey Pero si vos te ves Las distintas bochas Están todas adornadas Por ello Pintadas Ah, claro Cada uno hace su propio palo Vos ves este tipo de modelos Pero si te ponés a ver Los distintos Son todos diferentes Mirá vos No hay un palo igual Y aquel tiene el palo de escoba Y allá es más chiquito Claro Y esto, Javier ¿Cómo es? Ah, ese palo más chiquito Porque a medida que íbamos Practicando Y la experiencia Cuando se encuentran Varias bolas Sí En el aro Se arma un despelote Ah, claro Entonces, ¿qué me pasaba como juez? Me le pegaban a otra bola Que no correspondía Y había que volver a acomodar Ah Entonces implementé el palo De cuatro centímetros El chiquito ese Para que puedan golpear Y que nada No se toque la cola Ah, está bien Pero escuchá ¿Esto se juega en forma individual? ¿En equipo? Se puede jugar en forma individual Pero nosotros lo estamos jugando en parejas ¿En parejas? En parejas ¿Qué pasa si lo jugamos en forma individual? A ver El miércoles pasado Tuvimos un asano Con más de 100 personas jugando No terminaba Imagínate Terminaba un asano Terminaba el día Terminaba la semana entrante Entonces lo ideal es tener Esas 100 personas Divididas en equipos Y que puedan Disculpame ¿Y qué? ¿Tienen que hacer el circuito? Son seis Un recorrido Donde hay una salida única Ajá Tienen un cuadrado de 8 metros Donde ellos tienen que respetar ese lugar Hacia las distintas salidas El aro 1 El aro 2 Hasta completar 6 aros en total En un espacio de 50 metros cuadrados No importa cuántos golpes sean Cada aro tiene un límite de 10 golpes Claro, es como el golf 10 golpes ¿Por qué? Porque si nos pasamos los 10 golpes En un juego de golf croque Que en este caso lo estamos haciendo en 45 minutos Nos puede llevar Claro Sin ese límite A dos horas Pasale el micrófono a Susana ¿Quién de ustedes había hecho actividad física en su vida Y ahora retomaron? No, yo cuando chica jugaba al básquet Después nunca más Nunca más De adulta no hiciste ninguna actividad física Empecé en Newcom Ajá Pero me di cuenta que no era para mí Viste, era muy exigente Mi cuerpo no lo daba En cambio con esto Sí, me encanta ¿Te gusta? Porque caminamos Caminamos más de dos horas Dura cada partido Ah, mirá Tenés que pensarlo mucho Según el terreno Ajá Es todo con obstáculos Viste, no podés Como dijo Javier No podemos mover nada Claro, claro Así que hay pozos Hay semillas Hay ramas Claro Y bueno Aparte tenés que también Si hay, por ejemplo Un declive Tenés que ver Y por el otro lado Para que no se te vaya La bola muy lejos Qué bueno Todo es cognitivo Sí, sí, sí Qué bueno Orlando, te divierte mucho esto, ¿no? Está bueno Compartir, jugar Divertirse Pasarla bien Bueno Más cerca Más cerca Más cerca Yo en mi juventud Jugué al fútbol Sí, sí Ahora Como este juego Es prácticamente familiar Ajá Hago con mi señora Ah, qué bueno Fue uno de los iniciadores Junto con ellos Cuando recién Se empezó a jugar esto Muy bien Llevamos varios años Bueno que lo hemos tomado como un centro de mal de aparecimiento y de estar juntos de disfrutar de la mañana y sin darnos cuenta en las prácticas que son dos veces a la semana caminamos tres horas eso es actividad física tenemos nosotros porque es por barrio nuestro barrio, Mareno Moreno nosotros tenemos una jugadora que tiene 84 años la Hermes y así todo el 70 y que no faltan a las prácticas, son puntuales ¿y hacen torneos? los torneos se los organiza él nosotros cuando él hace los torneos, cada barrio va representando Mabel, veo que tienen remeras están muy bien equipados, el equipo muy bien el gorrito, mirá, mirá veo que están muy bien organizados en tu caso, el palo lo armaron ustedes? los palos del equipo nuestro casi todo lo he hecho yo si tenemos ahí en el barrio una leñería que nos regala el palo los moldeos y un palo de jova y no hay gasto claro Mabel, ¿y vos por qué jugás? ¿qué es lo que te llama la atención? ¿te gusta? yo juego porque empecé jugando al tejo y después me dio que el tejo me gusta pero lo fuimos dejando por este juego muchas del grupo mío de Mariano Moreno una cosa que nos gustó este juego ¿y en qué te enriqueció este juego? ¿qué fue lo lindo que te dio? caminar y aparte el grupo que estamos por lo menos en el grupo mío no hay discusiones no hay nada todo se gana y se pierde como todo pero es algo lindo vos caminás que yo antes no caminaba ¿y sentís la diferencia? ¿sentís un cambio en tu salud a partir de eso? yo estoy esperando los lunes y los miércoles para ir a practicar y nosotros Mariano Moreno no tenemos verde entonces estamos prestados gracias al presidente ya el segundo presidente el Club Don Bosco que nos presta vamos y practicamos ahí y Jessica vos estás en la parte de la organización a ver el micrófono ¿qué función tenés ahí en el equipo? socia socia de Javi y sí estamos en la parte yo manejo más la parte de la logística las publicidades el marketing las remeras los gorritos sí, sí todos los detalles y mañana se van a María Grande contame lo de María Grande mañana nos vamos a atención María Grande ¿cómo es? sí, mañana nos vamos a María Grande a presentarlo en los Juegos Evita hacemos la presentación en la apertura de los Juegos Evita provinciales de adultos mayores en Termas de María Grande a las 17 horas perfecto bueno una exhibición una exhibición exactamente se presenta el juego bueno con miras para el futuro muy próximo esperamos el año que viene de que pueda llegar a formar parte Golf Croquet de los Juegos Evita claro si ustedes me disculpan basta de charlas vamos a jugar un ratito porque a mí me dio ganas de jugar yo tengo el vení Javi agarrá el micrófono y explicame ¿cómo es esto? acomodo de la cancha tomá por favor Javi permiso Susana mando un saludo acomodo de la cancha maestro se armó el partido ¿cuál es el mejor barrio jugando? nosotros ponemos una copa que es la copa Challenger la suma de puntos las 10 primeras posiciones por las parejas que entran en esos 10 primeros lugares vemos quiénes son la cantidad sea por barrio por zona pero entre Mariano Moreno Escuelo Hogar Plaza San Peña se van rotando esa copa que va viajando por todo Paraná bueno bueno ¿qué hacemos? ¿jugamos un ratito? ¿jugamos un ratito? vamos a jugar vamos a jugar a ver no vamos a jugar vamos a jugar vamos a jugar dale aunque sea para practicar a ver cómo andamos de técnica vamos a hacer que la salida donde estén ustedes ahí vamos a destruir dos barrios que sean dos nomás porque no llegamos con los tiempos que sean dos la idea es ese es el punto de partida tienen 10 tiros para pasar este año no, no a esto del 1 aclaración y se entra solamente por el frente te lo paso en uno te lo paso en uno ubicate acá ubicate ahí no le da de espalda a la cámara si te pasas ahí está ahí ahí perfecto tenés que volver si te pasas por el frente donde está el numerito dale voy y arranco ahí pero mirá que va a agarrar uno ¿qué hace? ¿y si es con 10 o no? no, 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 no empecé a hacer trampa más allá que 10 tiros dando la vuelta ah, bueno, perdón, perdón empezó a hacer trampa bueno, ahí va ahí va, ahí va no, si acá la meto de una quedé tranquilo mirá mirá, mirá mirá me pasé perdón, Javier ahora va Pablo ¿se pega con esto? se pega con la parte redondeada o cuadrada no con el allá tirá allá tirá en el 2 en el 2 así se puede ver así, ahí 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 tenemos el tiro de lado que está preciando y vos y el tiro balanceado el que hizo él sí el más complicado ahí va Susana si ve que va para el costado correme la de él no, no horrible bien, Susi no bien vamos Susi y después tenés el tiro libre este es el tiro libre ¿a dónde la querés? acá en el 4 acá en el 4 no te muevas guarda la cámara no, quedé tranquilo es tu deporte mirá no no a ver, ¿quién se anima? a ver mostrar tus cualidades yo le tengo peo a Susi son ustedes los a ver Susi yo sé jugar en el pasto en el pasto no, no la favorece el terreno ahí está mirá me cambio el palo le aclaro en cada aro que se juega por la distancia que tenemos y a veces muchas veces no pueden llegar a ver el aro implementamos la banderola que se ubica atrás ponete de este lado ahí está ahora sí se ubica claro para que ellos identifiquen la salida después el segundo tiro se retira muy bien porque molesta a ver Susi Susi, meta le metió la técnica balanceo bueno, un desafío Susi, vamos mirá no 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 muy bueno muy bueno hay uno de los lugares y ver qué categoría olvidate a ver Eli 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 vos podás estar joven Eli vos tenés que tener pero mirá no se agarrá ni la escoba yo agarro así a ver a ver golpito ay no no te la puedo creer le faltó fuerza excelente excelente vengan de este lado chicos claro bueno muy bien bueno gente muchísimas gracias por venir realmente los felicitamos por el juego por la iniciativa y a seguir entrenando y practicando y atención María Grande mañana entonces a partir de la 17 y esperamos que la próxima vez que podamos visitarla visitarlos es con la noticia de que esto no solamente llega a nivel provincial sino que llegue a todo el país ojalá ojalá un aplauso para el golf croquet con Paraná qué lindo qué bueno